Hola amigos de Uno Cero, hola Auriel, me da mucho gusto estar aquí contigo, que estemos al aire libre reuniéndonos, creo que ya era justo y necesario salir a dar la vuelta y sobre todo estaría bueno hablar sobre algunas de las características que tienen los nuevos teléfonos de Samsung, los Galaxy Note 20 Ultra que prometen sacar el mejor lado artístico. Así es Susa, a mí también me da mucho gusto verte, me da mucho gusto estar reunido afuera y sobre todo como bien dices, me da gusto que podamos hablar sobre Galaxy Note 20 Ultra, un equipo del que ¿sabes qué es lo que más me ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Que puedo dibujar en él. Ay, 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 como si fueras Picasso o algo así. Pues no sé así como Picasso, pero sí te puedo decir que es un equipo que te invita a sacar toda esta parte creativa y te voy a decir por qué. Para empezar cuentas con el S-Pen, que es un lápiz digital que sirve para introducir comandos en la pantalla, para controlar tu interfaz y para realizar dibujos o trazos muy definidos, como si fuera Picasso dijeras tú. Ok, entonces te propongo algo, los dos vamos a dibujar algo y el que lo haga peor va a tener que invitarle la comida al otro. Señorita, tiene usted un reto y mientras vamos viendo que dibujamos, ¿qué te parece si vamos hablando de las características de este equipo? Claro que sí. Los teléfonos Galaxy Note 20 Ultra incluyen pantalla Infinity Display de 6.9 pulgadas Dynamic AMOLED, un tamaño adecuado para realizar grandes creaciones artísticas, trabajar y disfrutar de tus películas favoritas. Además de que dispone de una taza de refresco de 120 Hz y de un brillo de 1500 nits para ofrecer colores muy brillantes y fieles, incluso en condiciones de muchísima iluminación. Es correcto, además para todo el multitasking inmediato que puedes hacer en Note 20 Ultra es necesario contar con un buen procesador, perfecto para hacer tareas del trabajo, como redactar documentos, leer, mandar correos y hacer videollamadas. Y para entretenimiento, como ver películas y dibujar. Sí, la verdad es que tiene características muy interesantes, pero vámonos a lo bueno y eso es poner a prueba nuestras habilidades y talentos en dibujo. Pero, ¿qué dibujamos? Pues mira, ya que estamos aquí se me ocurre que un pájaro. Mira, ahí está un pájaro. Vamos a empezar a dibujarlo. Empecemos con el pájaro. Oye, no es por nada, pero me gustó mucho cómo quedó mi dibujo, ¿no? ¡Ey, ey, ey! A ver el tuyo. Espérate, espérate. Antes de eso yo te quiero preguntar, ¿ya checaste las cámaras? Están impresionantes. Sí, están súper buenas, ya que los teléfonos disponen de una cámara principal gran angular de 108 megapíxeles, una de 12 ultra wide, otro lente con telephoto de 12 megapíxeles y un sensor láser de profundidad. Y, además, una cámara frontal nada despreciable de 10 megapíxeles, ideal para tomar unas buenas selfies o llevar a cabo videollamadas. Otro aspecto importante es que puedes sacar tu lado cineasta, porque la cámara principal graba en 8K y a 120 frames por segundo en Full HD y puedes editar profesionalmente en el teléfono mismo. Oye, ¿y si aprovechamos este paseo para sacar unas fotosas para nuestro Instagram? Va, me late. Vamos a poner a prueba el poderoso Zoom 50X del teléfono. Va, va, va. Oye, está cañón. Ya llevamos un ratote aquí afuera trabajando, conversando, dibujando e incluso tomando fotografías. Y la batería me ha durado muchísimo. Sí, pues es que la batería tiene capacidad de 4,500 miliamperes y, además, cuenta con carga rápida de 25 watts. O sea, que lo cargué y fue rapidísimo. Otra ventaja enorme del equipo que no podemos dejar de lado son los partnerships de Samsung con Google y con Microsoft, que facilitan usar herramientas de productividad como Google Duo, Microsoft 365 y conectarlo a las plataformas de Windows 10 y Xbox. Oye, ya, ¿entonces quién ganó? Pues mira, la verdad es que yo creo que dibujé mejor, pero creo que tú tomaste las mejores fotos. Bueno, eso sí. Así que vamos a considerarlo empate y tú me invitas la comida y yo te invito el postre. Ok, bueno, me parece bien. Y bueno, y nosotros así nos despedimos. Si quieren saber más de Galaxy Note 20 Ultra, consulten la liga que vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video. No olviden suscribirse a nuestro canal si les gustó este video, darle manita arriba y comentar quién creen ustedes que ganó esta competencia. Yo la verdad sigo pensando que yo hice el mejor dibujo, pero bueno. Nos pueden seguir también a nosotros en redes sociales. En Instagram estoy como lasusan94. Yo en Instagram estoy como arrobaurielbarco. Y nos vemos hasta la próxima.